Y ahora vamos a hablar de la denuncia que está haciendo un candidato al consejo quien afirma que los ladrones llegaron hasta su sede política, le rompieron el vidrio de su camioneta y le robaron un computador. Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. ¿Rompevidrios? El candidato al consejo de Bogotá, Javier Palacio, denunció que mientras estaba reunido en su sede política ante Usaquillo, los rompevidrios lo robaron. Escuchamos un golpe. Cuando salimos veíamos que la ventana del lado derecho de la parte de atrás de la camioneta estaba reventada. Cuando nos acercamos a la camioneta nos parece extraño primero que nos han robado un maletín. Afirma que desde hace unos días miembros del mismo partido político han sido amenazados con panfletos como este. Hoy hemos estado recibiendo amenazas por distintos grupos al margen de la ley que dicen que no quieren que nosotros lleguemos a la curul o a la curul del consejo de Bogotá. La policía de Bogotá está al tanto de la situación. Invitamos a esta persona de que coloque la denuncia porque estamos haciendo las debidas averiguaciones. A su vez tomar las medidas de autoprotección que debe estar tomando, pues no dejar su vehículo abandonado. y con las recomendaciones de guarda de seguridad de la misma Policía Nacional que está a su servicio. Agentes encubiertos buscan en las cámaras del sector para verificar si en alguna de ellas se observan a los ladrones que huyeron hacia la calle 26.